Hemos comentado ya hace algunas semanas que se viene planificando para el próximo 6 de junio una muy linda actividad en el marco, reitero, de los festejos del aniversario 130 de la escuela número 4. Hoy tuvimos la posibilidad de charlar con la maestra directora de la institución, Laura Cáceres, quien volvió después de su licencia maternal y nos comenta los detalles justamente de toda esta actividad que se viene programando para, reiteramos, los primeros días del mes de junio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por siempre darnos el espacio a la escuela y a mí en este caso como directora para contarles un poco lo que nos espera este año y hacer extensiva la invitación a todos los que están del otro lado. El 6 de junio a las 9 de la mañana la escuela se va a engalanar de fiesta. ¿Por qué razón? Bueno, porque este año estamos cumpliendo nada más y nada menos que 130 años de existencia, 130 años de historia, bueno, es un evento que no puede quedar desapercibido, sino que la idea justamente es celebrar. No solamente nosotros, sino que queremos hacer extensiva la invitación a todos los que están del otro lado, exalumnos, vecinos, amigos, de repente gente que no conoce o que no ha venido a la escuela, bueno, acérquese, porque bueno, la idea es celebrar, ¿no? Es una escuela que junto con algunas instituciones de minas es una de las más antiguas del departamento y bueno, entendemos a priori que es un evento que no puede quedar desapercibido y bueno, estamos preparándonos desde la alegría, desde el entusiasmo, pero también ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de mucho debate. Son 130 años, son 140, bueno, ha surgido cuestiones bien interesantes como para trabajar con los niños y con las niñas. Así que bueno, invitarlos en principio, el 6 de junio, a partir de las 9, vamos a estar en el autocurricular y después vamos a hacer algunos eventos culturales ese mismo día y bueno, la idea es que por favor nos estén acompañados. ¿Hay documentación de aquella época? Bueno, ahí en realidad nosotros, los directores, llevamos algo que se llama libro diario y lamentablemente los primeros libros diarios no están. Inclusive por eso surge como un poco el debate, si son 130 o son 140. Sí hay algunos vestigios bien interesantes que datan de muchos años atrás, ¿no? Pero no del primer libro diario no está. Inclusive surgió hasta como algunas investigaciones y algunas cuestiones que están por demás interesantes. Por ejemplo, esta Guillermina de Agua de Pinto, bueno, no fue la primer directora. La primera directora fue una tal cabrera, maestra cabrera de Pomata, creo que así se llamaba. Esta Guillermina de Pinto se denomina, el nombre que inclusive encontró la compañera Patricia Corrales encontró el decreto de ley cuando la denominan Guillermina de Agua de Pinto, tiene que ver con que fue una mujer bastante adelantada en su tiempo, una luchadora incansable del feminismo y demás. Y por esa razón, por ese motivo es que se pone ese nombre a esta escuela. Bueno, fue lo que nos dio el material que nos acercó Cristina Campelo, al cual le agradecemos también de paso todo lo que nos ha ayudado en este proceso de investigación. Bien, en cuanto a la fiesta en sí, se está hablando con exalumnos. ¿Cuál es la idea? Sí, bueno, la idea es también hacer extensiva, vamos a hacer un pericón con vecinos, con los alumnos y tenemos una dificultad con los varones. Hay mucha chica, mucha china, pero hay poco gaucho. Entonces queremos extender la invitación a todos aquellos que se animen. La idea, algo que conversamos con los niños y conversamos con los docentes es hacer una fiesta que nosotros la podamos disfrutar, celebrar. Entonces surgió la idea de un pericón comunitario, pero bueno, hay mucho encripto, pero todas chicas. Así que queremos invitar a algún gaucho, a algún paisano que ande por ahí por la vuelta, que tenga ganas de pasar un lindo rato y colaborar y celebrar junto a nosotros, que se acerque, que se comunique con Ana Larronda, que es una mamaca de la escuela, integrante de Comisión de Fomento también, para formar parte de este pericón. Vamos a hacer en los diferentes meses, vamos a hacer como diferentes instancias con esto de conmemorar los 130 años. Tenemos planificado ya para noviembre hacer unas dormilonas. Con primer y segundo año de escuela, vamos a hacer encuentros de egresados, de exalumnos. Nada, la idea es eso, es rememorar, celebrar, encontrarnos, que sea un motivo de fiesta, pero que también sea un motivo de encuentro. Una parte protocolar y después hay un buen espectáculo. Ese día sí, inclusive invitamos a la banda municipal que nos va a acompañar. No toda la banda, hoy vienen algunos solistas. Vamos a pasar una linda instancia. Va a ser muy lindo el encontrarnos, el recordarnos, el reivindicar un poco una institución tan antigua que nace junto con un pueblo, y tan importante a nivel local. ¿De cuántas generaciones? De cuántas generaciones, exactamente. No hemos dado ese dato todavía, es algo que lo vamos a conversar, porque lo tenemos en los libros de matrícula, pero sin muchas generaciones, muchas, muchas generaciones. Uruguayos, criollos, inmigrantes, es una historia sumamente rica. Los ha hecho trabajar en el pasado. Sí, ahí está, sí. Y sobre todas las cosas, nos ha hecho sentir orgullo de la institución a la que pertenecemos. Y es una institución, más allá de que haya concurrido, no es una institución que es de todos. Entonces, nos parece bien importante que ese 6 de junio lo marquen en la agenda y nos acompañen. Bien, y bueno, después de la vuelta, ya después de la licencia, ¿cómo has encontrado la escuela? No, maravillosa. Ya de paso, gracias por esto, quiero agradecerle a la compañera que estuvo en la dirección, que fue Patricia Corrales, a la Comisión Fomento. Tantas gracias a la Intendencia, a la Intendencia de la Alcaldía, que nos estuvo dando una mano en todo lo que tiene que ver con la pintura. Creo que nos merecíamos una institución así, con estas condiciones de edilicia. Si bien hay muchas cosas para mejorar y seguramente vamos a convocar al pueblo para que nos dé una mano, para que nos ayude, sobre todo para recabar fondos, para seguir mejorando. Pero fue maravilloso, así que no tengo más que palabras de agradecimiento a Patricia Corrales, la nombro de vuelta, a los compañeros docentes, no docentes, Comisión Fomento del año pasado, que también coincidentemente muchos se integran hoy, la Comisión Fomento, y de verdad, un gracias enorme porque creo que los niños, las niñas merecían un espacio que estuviera pintado, que estuviera en condiciones, que te motivara a venir. Son siete horas y media, son muchas horas las que estamos acá, y bueno, con muchas metas también, con muchas ganas de seguir y seguir mejorando sobre todo. Bien, justamente hablando de esas metas y de todo lo que viene, nos estaremos encontrando en cualquier momento, siempre nosotros a la orden. Ahí está, muchas gracias. Bueno, el jueves de la semana que viene vamos a instalar también un consejo de participación acá en la escuela, que es una instancia, es un órgano consultivo, sobre todo que tiene una incidencia a nivel comunitario, pero bueno, parte de los estudiantes, para que le eleven al consejo todas las inquietudes que ellos tengan, ¿no? Y bueno, pueden participar, pueden integrarlo todos y todas que están del otro lado, vecinos, exalumnos, amigos de la escuela, así que lo vamos a hacer el jueves de la semana que viene a las dos de la tarde. Aquellos que estén interesados y que les gustaría participar del consejo de participación de la escuela 4, están más que invitados también, porque es otra de las propuestas que teníamos en estos 130 años, ¿no? El empezar a enseñar a los niños a participar democráticamente en este caso de la vida de la escuela. No, nada más, bueno, reiterar la invitación para el 6 de junio a las 9 de la mañana, que nos puedan acompañar, va a ser un día de fiesta que es de todos, y hayas venido o no hayas venido a la escuela, es tuyo, así que queremos invitarte a que nos acompañes.